audio y video más estudio y producciones presenta una grabación más de la agrupación la familia de dios la familia de dios grabado en vivo ellos son de la iglesia misión príncipe de paz caserío chucosa aldea guineales vía santo tomás la unión sur chitepeques esperando que estas alabanzas sea de mucha bendición para su vida material y espiritual y damos la bienvenida a la agrupación la familia de dios la familia de dios de dios es jesucristo aprecien a la iglesia de dios de la iglesia de Jesucristo de la iglesia de Jesucristo